Hay unas planicias muy aptas para cultivos y ellos tienen en cada ciclo habitacional hay piedras que jalonan los solstillos de invierno sobre todo, ¿me entiendes? Pero ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y eso le pasó también a la cultura tafí. Y ahí ocurre lo siguiente, nosotros tenemos acá la salida del sol que ustedes la van a ver mañana el 21 de junio. Pero como hay serranías al frente, el sol no sale por el horizonte, no sale limpio, siempre sale fuera de hora. Porque sale, el movimiento de la tierra es 15 grados por hora y se sale más tarde cuando tiene que tramontar una sierra como la del frente. Y la perspectiva que tiene el hombre local no es la misma desde acá que mirarlo desde allá. Porque está demasiado próxima la serranía esa que está al frente. Y esa gente de la cultura tafí que está dando un baile, que tiene al oeste el Cerro Muñoz, que tampoco puede ver las puestas del sol en la llanura, y al este Mala Mala y las cumbres de Hayaquín, entonces en cada lugar de habitación han tenido que poner menires. Por eso en el Mollar y el tafí hay tantos menires. Ellos han determinado la dirección norte-sur perfecta cuando esa estela da la sombra a las caras, son paralelas. Por eso se llama solsticio, el ángulo, el movimiento se detiene, se detiene y vuelve. Entonces de allá vuelve para allá, se detiene y la variación del azimut, es decir, la variación angular, es pequeña. Así que podríamos ver la salida del sol mañana o pasado mañana y no lo vamos a notar nosotros. Apenas lo vamos a notar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacían la gente que vivía acá con ese conocimiento? ¿Para qué ese conocimiento? Y simplemente para tener un calendario de la gestación y saber cuándo empezar a llegar, cuándo empezar a cultivar, a plantar, a tirar el maíz, el maíz y el aquino, y saber cuándo va a cosechar. Porque esa gente tenía más sentido de observación que nosotros, lo hemos perdido por las luces y el cemento de las ciudades.